Muy buenos días de nuevo a los que se acaban de conectar. Soy Milka Dinev, la asesora regional del Foro LAC. Y hoy día vamos a tener un webinar organizado por el Día Mundial de la Vasectomía. Tenemos una serie de panelistas que nos van a honrar con sus presentaciones. Ustedes han recibido las biografías de todos ellos. Y vamos a empezar con Martelena Arroyo, directora ejecutiva de Profamilia Colombia, organización sin fin de lucro, líder en salud sexual y reproductiva en Colombia. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Todos los micrófonos están apagados. Dejaremos las preguntas para el final de las presentaciones, pero por favor, mientras se desarrollen las presentaciones, escriba sus preguntas en el recuadro que aparece a la derecha de su pantalla, donde dice Preguntas, Questions. Puede ir formulando y escribiendo sus preguntas y al final nuestros panelistas podrán resolverlas. El webinar está siendo grabado y tendremos disponible tanto el video como el audio de este seminario, el que será cargado a nuestro sitio web. Lo podrán ver en el canal YouTube de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva. En un par de días les enviaré el link o liga a dicha grabación. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si es que tuviesen alguna dificultad. Repito, todos los micrófonos están silenciados y por favor a los panelistas también les ruego que cierren sus micrófonos mientras no estén haciendo su presentación. Asegúrense de tener un buen juego de audífonos y cierren otros programas de su computador para que así tengan suficiente ancho de banda y puedan escuchar tranquilamente el audio. Sin más demora, paso la palabra a nuestra primera panelista, señora Marta Arroyo. Bienvenida, Marta. Tu presentación está en pantalla. No olvides de abrir tu micrófono. Gracias. Hola, buenos días para todos. Qué emoción tan grande estar aquí. Son tres temas, básicamente, que voy a compartir con todo el equipo. Uno, por un lado, cuál es la importancia de que los hombres participen en los procesos de planificación familiar, los planes que tenemos como sede del Día Mundial de la Vasectomía y muy brevemente, porque contamos con una compañera de Venezuela, cómo estamos intentando hacer llegar también los servicios de vasectomía a la población venezolana que se encuentra en estos momentos inmersa en una crisis. Pasamos a la siguiente, por favor, Minka. Y esta gráfica, principalmente, es una invitación a que vean a dónde se puede llegar cuando uno consolida un programa de vasectomías. Esto resume, esta gráfica muestra el número de vasectomías que desde que comenzamos a llevar registros en la organización, hemos realizado a la fecha. Son alrededor de 300 mil vasectomías y lo que es importante aquí, ese pico que ustedes ven que se dio entre el 2006 y en el 2008, tiene mucho que ver con el fortalecimiento al interior de la organización del programa de vasectomía, a que se le dio un verdadero énfasis dentro de todos los servicios de planificación y es cuando uno comienza a ver que cuando recorre la historia de la organización que hay también médicos que empiezan a ser muy reconocidos en el país como urólogos expertos en la vasectomía y es así que logramos ese pico, luego hubo un descenso, vuelve y se debilita y esto el mensaje que nos da es que en lo que tiene que ver con la vasectomía el trabajo tiene que ser permanente. La siguiente, por favor, Milka. Esta dispositiva nos muestra cómo el lugar que ocupa Colombia, yo estoy presentando obviamente las cifras de Colombia en lo que tiene que ver con las vasectomías, se calcula que en el mundo hay alrededor de 30 millones de parejas que deciden por esta técnica para planificar, pero sin embargo, y eso sucede también en la organización, la proporción de ligaduras sigue siendo alrededor del 90% mientras que las parejas o los hombres que eligen las vasectomías apenas llegan a un 10%. Pero sin embargo, ¿qué quiero resaltar aquí? Este cuarto lugar que ocupa Colombia y ¿qué quiere decir? Que es el trabajo que de manera persistente la organización ha ido llevando a cabo a lo largo de todos los años, desde 1971 cuando se hizo la primera vasectomía y esto tiene mucho que ver a que, aunque sabemos que la planificación sigue siendo un tema de mujeres, principalmente pues asociado a las mujeres, el contar con un programa consolidado, sin duda alguna ayuda a que las vasectomías también sean un método preferido por los hombres. La siguiente diapositiva, por favor, Milka. Hay muchos factores y estos factores, sin duda alguna, se repiten a lo largo de todos los continentes. Esto no aplica exclusivamente a Colombia. Uno de ellos tiene que ver con que es un método que sin duda alguna requiere una mayor asesoría para poder penetrar los estereotipos que tienen muchos hombres alrededor de la vasectomía. Obviamente, otro de los factores tiene que ver con que todo lo referente a la salud sexual y reproductiva sigue siendo, se sigue mirando como del terreno exclusivo de las mujeres, sin importar la edad. Y eso también es un factor que impacta que no se den más vasectomías. Hemos evidenciado también que el mismo talento humano que funciona al interior de los prestadores de servicios de salud no lo tienen siempre en el radar, no lo ponen sobre la mesa cuando llevan a cabo sus consejerías alrededor de la planificación y se siguen centrando mucho en la mujer, cuando en realidad todo el personal de salud debería tenerlo como una, debería darlo como una opción tanto a la mujer como al hombre. Obviamente, todo lo relacionado con los imaginarios y los paradigmas que existen alrededor de cómo se puede afectar o ver afectada la virilidad de los hombres sigue siendo, y más en los países con unas culturas machistas. Las políticas públicas y los programas siguen enfatizando demasiado en que la planificación, o sea, ellos mismos refuerzan el concepto de que la planificación es un tema exclusivamente. Las mujeres les cuesta involucrar a los hombres, les cuesta hacerlos responsables también de todo lo que tiene que ver con la salud sexual y salud reproductiva, ya hay mucho trabajo que hacer. Y sin duda alguna que la mujer sigue siendo la que asume por completo esta responsabilidad. Entonces, estos factores, que sin duda alguna se repiten a lo largo, o sea, de manera global, es importante tenerlos, hacerlos evidentes, porque es desde allí que podemos planear y mejorar y fortalecer los programas que tenemos para que la vasectomía tenga la misma aceptación que otros métodos de planificación. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que los hombres se involucren, que los hombres tomen la bandera y la participación en la planificación, sin duda alguna, para reducir las brechas de género? Si estamos hablando de que necesitamos caminar hacia un mundo en el cual la equidad de género sea verdaderamente evidente, los hombres tienen un rol muy importante que jugar, porque la responsabilidad tiene que ser compartida. Siempre, yo siempre hago la misma cita refiriendo que a menos que sea a través de un tratamiento de fertilidad para que una mujer quede embarazada, necesita de un hombre. Es así que los hombres tienen una responsabilidad compartida gigantesca. Obviamente, porque también este es un método sencillo, el periodo de incapacidad es muy pequeño, el costo es relativamente menos costoso, al no implicar una carga hormonal, también es un método que beneficia a la mujer, es absolutamente segura, la vasectomía hoy en día, las tasas de eventos adversos son mínimas, no tienen, no entran en conflicto con el placer sexual para nada, y obviamente porque necesitamos, sin duda alguna, fortalecernos en nuestros países para esa construcción de masculinidades alternativas, es decir, esa figura patriarcal, machista, del hombre y tradicional, está sin duda alguna mandada a recoger y los programas de vasectomía ayudan a que esto sea así. La próxima, por favor. Bien, bueno, estamos absolutamente emocionados, creemos, y no solamente por ese trabajo que de manera consistente venimos llevando a cabo, sino porque sentimos que todavía hay demasiado fuerte a ser, todavía en nuestro país vemos que hay un campo de acción gigantesco en lo que tiene que ver con ese empoderamiento de los hombres frente a la salud sexual y salud reproductiva, y es así que nos hemos comprometido totalmente, queremos ampliar la vasectomía y sentimos que este, el celebrar juntos el Día Mundial de la Vasectomía puede ser una puerta de entrada para darle un nuevo impulso, porque además nos va a permitir seguir luchando para la eliminación de esos estereotipos de género, promover el concepto de responsabilidad, de toma de decisiones y de planificación responsable, y en conjunto, porque sentimos que tenemos, que esto también es otra oportunidad para fortalecer los programas de educación con un enfoque de equidad, esos programas de educación que se llevan a cabo cuando se llevan a cabo en los colegios siguen siendo también, tienen un foco muy específico en las mujeres, tenemos que ampliarlo, y obviamente queremos que nuestro programa, esto nos va a dar la oportunidad, que nuestro modelo de atención, que la ruta de atención, también nos permita al interior de la organización y en alianza con las demás organizaciones que prestan servicios de salud en el país, poder hacer unas rutas que involucran a los hombres y que se centren en las necesidades que ellos tienen de cara a su sexualidad y a su salud reproductiva. La próxima, por favor. ¿Cuál es el trabajo que tenemos y que ya empezamos desde el año pasado? Bueno, una estrategia de comunicación, o sea, tocar a todos los medios de comunicación, y esto quiere decir no solamente a nivel central, sino también medios de comunicación locales, o sea, tenemos que entender que también donde más barreras vemos de cara al procedimiento de vasectomía es en las áreas rurales, en las áreas más dispersas, en ciudades más pequeñas, obviamente más tradicionales. Vamos a llevar a cabo una serie de investigaciones para entender un poco mejor la aceptación que tiene la vasectomía y cuáles son las barreras para poder plantear soluciones, acciones de incidencia desde los tomadores de decisiones, como las principales aseguradoras, ministerios. Queremos incrementar el número de vasectomías, sin duda alguna, incluyendo en esta ocasión a los migrantes venezolanos, que también llegan con una serie de necesidades gigantescas de cara a su salud sexual y salud reproductiva. Tenemos esa meta de mil vasectomías. Yo espero romperla, quizás soy muy optimista, pero hay que intentarlo. Y un sueño que venimos trabajando de la mano del equipo de Jonathan y sus médicos, que han sido maravillosos, de consolidar a ProFamilia como un centro de excelencia para la región. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros servicios tengan tecnología de punta, entrenar al talento humano, llevar a cabo investigaciones, incidencias y, obviamente, una comunicación, unos procesos de comunicación muy robustas para, de esa manera, construir esa sexualidad responsable desde la masculinidad. La próxima, por favor. Y, por último, esto es solamente para, para tocarlo, porque sentimos, como lo mencionaba, estamos viviendo una crisis migratoria profunda y compleja con una población que llega ya con unas necesidades desde hace muchos años, desde el país hermano Venezuela. Y ahí lo que queremos es generar un mensaje y también un acceso real donde eliminemos las barreras y que esta población también pueda tener acceso a este método de planificación seguro. Queremos generar, consolidar un movimiento regional que movilice a los hombres, donde los hombres puedan tener también un espacio de participación importante y asuman esa responsabilidad de rumbar esas fronteras mentales frente a las cuales nos seguimos enfrentando una y otra vez, pero que es posible. Y, obviamente, tener, contar con recursos y mecanismos reales para que la población vulnerable, que son los que se están viendo especialmente afectados de cara a su salud sexual y salud reproductiva, puedan también acceder a un método tan seguro como este y que, además, si se mira desde el sistema de salud, implica, inclusive, menores costos. Entonces, ese es el plan que tenemos. Estamos muy emocionados. Sin embargo, sentimos que necesitamos contagiar de este entusiasmo a muchos más países, a muchas más personas, a muchas más organizaciones, prestadores de servicios de salud, agentes de incidencia, porque, sin duda alguna, mientras los hombres no formen parte de todo lo que tenga que ver con planificación familiar, no vamos a llegar a tener una sociedad verdaderamente equitativa e incluyente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación sumamente clara. Y ahora quiero invitar a Jonathan Stack, el director del World Vasectomy Day, o Día Mundial de la Vasectomía, a que nos dirija unas palabras. Adelante, Jonathan. No te olvides de abrir el micrófono. Hola, buenos días. Hola, gracias, Milka. Gracias por esta oportunidad. Y a todos, obviamente, a todos los panelistas que están participando y todos los que están escuchando esta presentación. Primero, eso es muy emocionante para nosotros, porque este año tenemos una ambición muy alta para él este año. Cada año creamos desafíos más altos y las oportunidades van creciendo. Quería mostrarles algo que recibí anoche, que me impresionó mucho. Fue una diapositiva, pero llegó muy, muy tarde anoche. Fue de Yolanda Varela, que trabaja con el Centro Nacional de Equidad de Género en México. Y me mandó las estatísticas últimas de lo que había ocurrido en los últimos tres años que hemos trabajado con ellos, que fue algo impresionante, porque comenzamos en 2016, el primer año, y ese año trabajando con doctores en los 32 estados, con todo el esfuerzo de nuestros compañeros allá, hicieron ellos 2,600 y pico vasectomías durante el Día Mundial de la Vasectomía, y más o menos 16,000 para el año. Yolanda Varela, Jonathan, ¿quieres presentar tu pantalla? ¿Tienes esa diapositiva en tu pantalla? Sí, espero, voy a sacarlo y la tengo. Porque te puedo, puedo darte el, puedo hacerte presenter para que presentes tu pantalla, si deseas. Ok, espera un segundo, voy a sacarlo, vino de Yolanda Varela, me la mandó anoche, sí, ahora podemos, si quiere, abrirlo, ahí está. Tienes que poner, show my screen. Ya, ahí está. Ya, ahí lo ves. Ok. Lo vemos perfecto. Ok. Ok, entonces, ve que 10,000 vasectomías, ese fue el primer año, hicieron un tipo de, juntaron todos los doctores, había más de 200 doctores que hacían vasectomías, todos capacitados por el gobierno, todos excelentes y muy apasionados, hicieron 2,599 vasectomías ese primer año para el evento y 19,000 para el año. El segundo año hicimos el evento en el, ahí mismo con, fue la sede, como hacemos este año en Colombia, hicieron 6,477 vasectomías para el evento y 23,354 por el año. Y ya ves, este año, que ya se acabó, no estuvimos allá, no contribuimos mucho, sino el entusiasmo y el agradecimiento y mira cómo ha crecido. Ya el año pasado hicieron 7,520 vasectomías y 29,330 por el año y 51,000 por todo el país. Quiere decir que eso es el deseo de nosotros y eso es la idea de este año que estamos haciendo vasectomías sin frontera, es ver si trabajando juntos que impulsamos más energía, más interés, más apoyo, que los hombres hemos visto muchas veces, ellos son los mejores campeones de vasectomía y de que si ellos participan en un evento, son más probable que van a hablar con sus amigos o sus hijos o sus hermanos. y este año la idea siempre ha sido no solo aumentar el número de vasectomías, sino realmente aumentar la capacidad o la energía masculina positiva en la planificación familiar y esperamos en otros aspectos de la sociedad. Y eso pues, nuestro deseo simplemente este año es tener eventos. Algunos países habrán una vasectomía, otros como México estaría llegando hacia 8,000 y vamos a escuchar de Ana Karina, de Decaté, porque ellos también están ya haciendo vasectomías en una unidad móvil. Pero lo que estamos queriendo hacer es algo en cada país en América Latina y Norteamérica y Centroamérica y Caribe para un acto de solidaridad masculino, positivo en favor de la planificación familiar y eso hoy día es el principio de ese esfuerzo y nosotros vamos a seguir ayudándoles lo mejor que podemos. Vamos a crear materiales audiovisuales y compartirlo con todos ustedes lo mejor que podemos en las varias lenguas. También hemos estado en contacto con Brasil que ya estamos viendo más interés también en apoyar que ya ve que ellos hacen bastante vasectomías. Así que voy a dejar porque hay mucha gente para hablar hoy día y agradecerles a todos y saber que cualquier cosa que necesitan están en contacto con nosotros y siempre estamos queriendo apoyarles a ustedes. Muchas gracias, Jonathan. Al final también vas a tener un espacio, así que te ruego que por favor cierres tu micrófono y vamos a dar la palabra al doctor Michel Labreck de la Universidad de Laval de Montreal, Canadá y un segundito. De Quebec. Perdón, de la Universidad de Quebec. Disculpa, Michel, tengo que volverte presentador, así que podemos ver tu pantalla. Por favor, haz clic y voy a mostrar mi pantalla. El doctor Michel Labreck, médico, Ph.D. en epidemiología, profesor emérito del Departamento de Medicina Familiar y de Urgencias de la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Para el año 2019 ya había realizado más de 33,000 vasectomías en toda su carrera. Es pionero en la realización de la vasectomía sin bisturí en Canadá desde 1992. Ya podemos ver bien tu pantalla, Michel. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bonjour a todos. Primero, quisiera agradecer a los organizadores de este seminario web por invitarme a presentar brevemente la situación de la vasectomía en Canadá y compartir con ustedes la experiencia canadienses para promover la práctica de la vasectomía en América Latina. En Canadá, cuando un hombre no quiere tener más hijos, piensa en la vasectomía. Para los canadienses, esa es la norma. De hecho, el porcentaje de parejas que usan la vasectomía es el más alto en el mundo. En la provincia de Quebec donde vivo, una tercera parte de los hombres de 50 años de edad tiene una vasectomía. Para los canadienses, el día mundial de la vasectomía es todo el año. Sin embargo, la vasectomía no siempre ha sido tan popular en Canadá. Pomemos el ejemplo de la provincia de Quebec. Hubo un momento en que la esterilización voluntaria era un asunto de mujeres, como lo es actualmente en América Latina. En los años 60, había tres veces más ligaduras que vasectomías. Gradualmente, esta tendencia se invirtió. Actualmente, en Quebec, se esterilizan tres veces más hombres que mujeres. Yo voy a... Eso... Eso es... Bien. Este análisis temporal también permite hacer otras observaciones. no parece funcionar ahora. Pero cambiar... Tienes... Hace clic dentro de tu PowerPoint porque si no lo puedo presentar yo. A ver, déjame a mí... déjame a mí hacerlo entonces. Un segundito. ¿Ya pudiste? Funciona ahora. Está bien. Ok. Ok. En esta diapositiva se observa una disminución significativa en el número de vasectomías en los años 86 y 87. Debido a una interpretación de la ley por parte de los urólogos, la Caja del Seguro Médico de Quebec dejó de cubrir las vasectomías realizadas fuera de los hospitales durante este periodo y por lo tanto no se tuvieron en cuenta. Fueron los movimientos feministas de la época que rápidamente presionaron el gobierno para cambiar la interpretación de la ley y para que la vasectomía siguiera siendo un acto totalmente cubierto por la Caja del Seguro Médico de Quebec. También se observa que en los años 90 Quebec tuvo las cifras más altas de vasectomía, acerca de 20.000 para una población de 7 millones de habitantes. ¿Y por qué en estos años era tan alto? Como se ve en la pirámide de edad de la provincia en el año 95, los baby boomers tenían treinta y tantos años, justo la edad promedio para realizarse una vasectomía. En promedio, los hombres de Quebec se hacen la vasectomía cuando llegan a los 37 años y después de haber tenido dos hijos. Por último, las esterilizaciones disminuyeron desde principios de los años 2000. La demografía explica estas fluctuaciones en parte, pero la disponibilidad de más opciones anticonceptivas para las mujeres probablemente contribuye a esta disminución. Pero, a pesar de la disminución, la vasectomía sigue siendo muy popular. En el ex cifras no oficiales dan cuenta que el número estimado de vasectomía durante el año pasado aumentó a más de 13.000. y por qué la vasectomía es tan popular en Canadá. Aunque Canadá no tiene un programa estructurado de vasectomía a nivel nacional o provincial, se encuentran muchos factores que favorecen el uso de la vasectomía en país. Vamos a ver algunos. El acceso a la vasectomía es relativamente fácil. Hay médicos que realizan vasectomías en la mayoría de las áreas del país. Los médicos generales, tanto como los cirujanos generales y los urológos, pueden practicar la vasectomía. De hecho, en el 2017, el 54% más que la mitad de las vasectomías fueron realizadas por médicos generales y de familia. Además, la mayoría de las vasectomías se realizaron en consultorios y no en hospitales. Finalmente, la vasectomía es gratis para los hombres en todo el Canadá. La caja de seguro médico de cada provincia paga directamente a los médicos por cada vasectomía realizada. La mayoría de los médicos realizan las vasectomías con técnicas basadas en la evidencia. Hacen la anestesia con una mini agúa o sin agúa utilizando un enector a presión para limitar el dolor. Utilizan la técnica sin bisturí para reducir las complicaciones y practican las técnicas más efectivas para bloquear el conducto. El marketing de la vasectomía refleja estos hechos. En la mente canadiense, la vasectomía es fácil, rápida, sin dolor y efectiva. En Canadá, no hay tabúes que rodean la vasectomía. Tener vasectomía no es un secreto. Los hombres hablan de esto abiertamente en reuniones familiares con compañeros de trabajo o en el vestiguario después de un partido de hockey. Los hombres que usan vasectomía no son estigmatizados. Por el contrario, aquellos que no quieren hacerla y de alguna manera obligan a sus esposas a usar otro método anticonceptivo, terminan siendo señalados por sus compañeros. Finalmente, compartir las responsabilidades familiares, incluso la planificación familiar, es bastante natural en Canadá. ¿Cuántas veces he escuchado a mis pacientes decirme, mi esposa tuvo dos partos y tomó la pildora durante diez años? Es mi turno de hacer mi parte. en este sentido, se deben enfatizar los esfuerzos realizados por las mujeres canadienses para promover una mayor equidad en la salud reproductiva. El mensaje a recordar es que la cultura sí se puede cambiar. ahora vamos a aprovechar la experiencia canadiense y también la experiencia internacional para promover el acceso a la vasectomía para todos los hombres del mundo con el Día Mundial de la Vasectomía. Seguro que es un gran desafío, pero la Organización Mundial de la Vasectomía cree que la implementación de centros de excelencia para la vasectomía podría ser uno de los pasos en la buena dirección. Y Marta habló un poco de eso. Y estos centros, voy a describir un poco estos centros, se concentraban en cinco áreas. Primero, la provisión del servicio de la más alta calidad. Segundo, la capacitación y transferencias de conocimientos para médicos, enfermeras, trabajadores de salud comunitarios y promotores de planificación familiar. Tercero, coincidencia con las autoridades locales y los ministerios de salud para mejorar las políticas y las infraestructuras relacionadas con la vasectomía. Cuarto, generación de demanda con programas de comunicación innovadores, efectivos y culturalmente revelantes. y último, quinto, investigación para estar a la guardia de las mejores prácticas y generar nuevos conocimientos. como Marta dijo, la Organización del Día Mundial de la Vasectomía está trabajando actualmente con Profamilia de Colombia para crear el primer centro de excelencia. Este centro será un recurso y un lugar de capacitación y intercambio para toda América Latina. El objetivo es que un día todos los países tendrán programas de vasectomía sostenible, eficaces y escalables. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu presentación. Excelente. Te agradezco muchísimo por la presentación. Ahora vamos a cambiar la presentación y vamos a ir a Venezuela con la presentación de Belmar Franceschi, directora ejecutiva de Plasfam Venezuela. Entre las organizaciones donde ha trabajado Belmar se encuentra la Asociación Civil Niña Madre, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA o NUSIDA, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, la Universidad Simón Bolívar, el UNFPA, consultora con más de 15 años de experiencia en el área de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos con énfasis en género, dinámicas de grupos y trabajo comunitario. En Plasfam, Belmar ha desempeñado diversos cargos y ha estado a cargo de todo un equipo multidisciplinario que desarrolla estrategias educativas de investigación e intervención a nivel de servicios. tu presentación, tu presentación, Belmar, ya está en pantalla y me avisas cuando deseas que vaya cambiando las láminas. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, nos sentimos muy honrados desde Plasfam y de mi persona para esta invitación, sobre todo con los participantes y los panelistas que están de tan alto nivel y contarles un poco lo que estamos haciendo nosotros desde Plasfam, desde una asociación pequeña, aunque tenemos muchos años ya de servicio en salud sexual y reproductiva, pero con el tema de vasectomía estamos comenzando a partir del 2015 con la alianza que tenemos con Jonathan y con Michelle. Entonces, pues, les voy a contar un poco la historia de Plasfam, sobre todo lo que hacemos en estos momentos de crisis humanitaria compleja que ha hecho que nuestros servicios de alguna manera no sean tan rápido de crecimiento, ¿no? Por todo, bueno, por toda la situación de crisis política, social, económica y de salud que estamos viviendo, que los conocen ustedes como países hermanos porque se están afectando de alguna manera. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros en el Día Mundial de la Vasectomía, fue un llamado que nos hicieron desde la Universidad de Laval, con Michelle, con Jonathan, a través de nuestra gerente en aquel entonces de evaluación y proyectos y quisimos participar porque de alguna manera Plasfam tiene ya 33 años trabajando en el tema de salud sexual y reproductiva y teníamos consultas para hombres que han sido intermitentes a través de los años. En algunas ocasiones habíamos realizado vasectomías, realmente en Venezuela no hay una educación sexual alternativa para este tema ni para el tema de planificación familiar en general y hemos tenido un atraso en los últimos 20 años que ha hecho que, bueno, que seamos uno de los países estemos ubicados entre los tres primeros países en Latinoamérica con embarazos no planeados o no deseados y en muchas circunstancias ahora en los últimos cinco años forzados y para nosotros fue un gran honor aceptar esta invitación estuvimos fuimos capacitados también por por familia Colombia fue y con Michelle para capacitar a nuestros médicos en esta técnica de la septomía sin bisturí y tomamos esta decisión de enrumbarnos ¿verdad? a trabajar en el área de masculinidades y en el área de planificación familiar masculina y especialmente en vasectomía ¿puedes pasar la presentación? nosotros sabemos que nuestra meta principal es incluir a los hombres en la salud sexual y reproductiva que ellos sean responsables de su sexualidad y sean responsables compartiendo con sus parejas el tema de la planificación familiar el acceso a los hombres en esta área de salud es bastante limitada en Venezuela es un problema de educación quizás educación sexual en el área de masculinidades no es muy común en comparación con Colombia por ejemplo o con Quebec que el hombre asista a una consulta de urología para el tema de autocuidado y mucho menos el tema de realizarse una vasectomía como método de planificación familiar compartiendo esa responsabilidad con sus parejas la idea cuando nos invitaron a participar es poder romper paradigmas y darle una participación de responsabilidad o de corresponsabilidad de trabajar el tema de equidad de igualdad y de darle facilidades a estos hombres que puedan de alguna manera acompañar en el proceso de planificación familiar a sus parejas y también queremos relacionarlo con el autocuidado porque comúnmente no asisten a las consultas de urología por favor puedes pasar la dispositiva nosotros hemos creado una respuesta de hombres quizá un poco más pequeñas como ustedes lo pueden observar comparados con nuestras asociaciones hermanas como Profamilia comparada con lo que hace Michelle y con otras organizaciones y otras clínicas de salud a nivel de Latinoamérica y quizás de otras partes del mundo pues nosotros es una demanda mediana desde a partir del 2015 empezamos nosotros a trabajar con el tema de vasectomía realizando un promedio de una vasectomía semanal esto también ponerlo un poco en un contexto un poco sin promoción con tarifas que los usuarios deben de cancelar al 100% y sin saber un poco de meternos en esta idea de cómo atraer a los hombres en el tema de planificación familiar no solamente dedicarnos a las mujeres y a las adolescentes que es nuestro fuerte y sigue siendo nuestro fuerte a partir del año 1986 donde iniciamos nuestro servicio a nivel público y bueno y ustedes pueden observar allí un poco cómo nosotros a partir del 2015 empezamos con 42 vasectomías algo muy chiquitico y a través de los años hemos podido ir aumentando esta aceptación de nuestros hombres para participar también nosotros queremos dar cuenta de que las vicisitudes por lo que está pasando en los últimos tres años más agudo el país hace que sea inconstante el tema de la vasectomía en plafán porque también nos ha afectado la crisis humanitaria compleja y el hecho de la huida de muchos profesionales de la salud en algunas ocasiones contamos en nuestras sedes tenemos cuatro sedes y pronto vamos a capturar otra y contamos en cada una de ellas con un personal de urología con un proveedor médico en la actualidad contamos con uno solo en una de nuestras clínicas porque los pocos profesionales que quedan en el país están tan abarrotados en los hospitales para atender a la población desasistida que en muchas ocasiones no pueden trabajar con nosotros y han tenido que retirarse más sin embargo estos profesionales mantienen vínculos con nosotros y participan en el día son los que participan en el día mundial de la vasectomía y además traen a los médicos residentes para que hagan sus prácticas y nos acompañen y los capacitan en las áreas de plafán en la clínica cuando hacemos estas jornadas de salud nosotros hemos querido crear necesidades y la experiencia de la participación y el compromiso institucional para promover este trabajo ha sido de verdad bastante satisfactorio el asumir que es importante la planificación familiar masculina como una parte de la identidad de los hombres en el acompañamiento a sus parejas es fundamental nosotros nos marcó como institución el poder nosotros poder tener esta alternativa y en especial dada a la bueno a la crisis compleja que estamos atravesando ya que es una técnica de fácil usar se realizan en consultorios no necesitan exámenes previos de alguna manera los hombres pueden inmediatamente recobrar su actividad laboral nosotros también de alguna manera creamos este entorno de responsabilidad y corresponsabilidad con sus familias y con sus parejas y que ellos entiendan que la planificación familiar no es exclusivamente de las mujeres y que allí hay que trabajar el tema de género de corresponsabilidad y nosotros bueno la idea es que podamos seguir los pasos por ejemplo de pro familia que como vimos desde los años atrás pues empezaron con un poquito de intervenciones y han llegado a unos niveles bastante altos y son reconocidos como un equipo excelente en el tema de vasectomía y de la calidad y en la capacidad de atención y de la capacidad para la capacitación ¿no? de otros proveedores de salud nosotros queremos este año 2019 llegar a 200 vasectomías es una meta quizás pequeña comparada con las otras organizaciones que me antecedieron pero es una meta que nosotros queremos nos hemos propuesto para este año con los recursos que contamos tenemos algunos proyectos que de alguna manera van a tratar de subsidiar a estos hombres que participan en esta esterilización de vasectomía en este método anticonceptivo definitivo y creemos que una forma de ayudarnos que he conversado un poco con Jonathan es hacer una campaña comunicacional donde nos puedan asesorar y podamos difundir para que la gente empiece a conocer que este servicio primero se presta en plafán segundo que es un método anticonceptivo de fácil manejo con criterios muy fáciles para la afectación de las personas que no solamente son para personas adultas como se cree que también lo pueden hacer personas que tengan o no tengan hijos que simplemente deseen pues el hecho de realizarse una vasectomía para planificar y planificar embarazos deseados que es nuestra meta final nosotros estamos muy contentos con lo que hemos realizado nosotros hacemos de alguna manera tenemos algunas estrategias de intervención tenemos nosotros realizamos comúnmente condonazos en sitios estratégicos como en universidades en centros comerciales a la salida de los metros o de los áreas de transporte públicos de mayores afluencias hacemos ahora tenemos un apoyo de la fundación Bestron con el tema no solamente de la esterilización quirúrgica femenina sino ahora con la vasectomía inclusive para este nuevo proyecto de extensión que tenemos con esta fundación tenemos más vasectomías que ligaduras de trompas femeninas pues de las mujeres que esterilizaciones quirúrgicas femeninas y eso nos contenta mucho porque queremos trabajar el tema del empoderamiento de los hombres en materia de salud sexual reproductiva estamos haciendo algunas campañas en redes también queremos hacer jornadas especiales y mensuales para que podamos llegar a la meta incluyendo ahora tenemos una jornada de impacto para el día del padre que estamos por todas las redes y se ha difundido de una manera bastante popular en grupos de organizaciones y de la sociedad de la comunidad en Caracas en la región capital donde nosotros tenemos influencia entonces bueno nos contenta de verdad poder nosotros participar somos una asociación pequeña pero con muchas ganas de seguir trabajando por el país con muchas ganas de seguir aprendiendo y con muchas ganas de aportar y de también ampliar el acceso a métodos anticonceptivos a la población especialmente a las poblaciones vulnerables y poder trabajar el tema de masculinidad el tema de equidad de corresponsabilidad con las parejas y la responsabilidad que también tienen los hombres en el cuidado de su pareja y en el tema de anticoncepción y embarazo bueno muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Belmar por compartirnos tan interesante experiencia de Venezuela te quedamos muy agradecida por el esfuerzo que has hecho de conectarte el día de hoy y presentarnos el trabajo en Venezuela a continuación vamos a ver nos vamos a trasladar a Haití donde el colega Gianni nos va a presentar el trabajo en Haití pero creo que me está diciendo Jonathan que él va a presentar por cuestiones de idioma así que quien vaya a presentar por favor le ruego abrir su micrófono ok I'm back on Jonathan te podemos escuchar yes muy bien estoy acá mira puede poner el disculpa yo estaba hablando con Gianni y entre la tecnología y él no sé la distancia un poquito ha sido un poquito problemático pero voy a hacer la presentación para él él ha sido realmente un gran apoyo en el día mundial de la vasectomía en Haití y voy a hablar un poquito sobre lo que hemos podido alcanzar allá y los planes para este año rápidamente a ver si puede poner la primera primera cosa ahí está ok muy bien vamos a ir cambiando al próximo ok mira cuando llegamos en en Haití el año pasado llegamos como apoyo del FP 2020 que nos dieron una pequeña beca de 70 mil dólares y en ese momento conocía yo había trabajado bastante en Haití tenía unos amigos que hacía cine vinimos con mucha energía para ver qué podemos hacer solo tuvimos un mes y obviamente no ha habido mucha aceptación de vasectomía el próximo puede cambiar ok gracias muchas cosas bueno hicimos muchas cosas en el primer en ese primer mes hemos hecho trabajo con trabajadores de comunidad que Michelle hizo como una presentación algo que podemos hacer era un tipo de una conexión de Skype donde los trabajadores de campo podían ver cómo es una vasectomía y para entenderlo mejor también entrenamos a tres proveedores que eran de profamil que fueron vinieron con nosotros al norte en un proyecto de vasectomía donde cada uno pudo hacer 25 pacientes para ser capacitado en vasectomía también hicimos capacitación de comunicación y conferencia de prensa Johnny fue increíble como spokesperson como la voz de este evento estaba en muchos programas de televisión y radio súper entusiasmado es muy apasionado de esto también Michelle hizo un nuevo como un tipo de hicieron un plan para el ministro de salud crear nuevas normas que eran ya antiguas para incluir la vasectomía dentro del plan de planificación en Haití era algo importante para nosotros ver que el gobierno apoyó el esfuerzo y al final después de un mes de un intensivo mes de todo esto llegamos a tener 200 hombres que llegaron en la mañana tenemos planeado 25 vasectomías y eso era con nervios comenzó el día y cuando llegamos ahí esa mañana realmente por lo que había hecho Johnny y los videos que hicimos y todo el esfuerzo aparecieron como 200 hombres listo para hacer su vasectomía y solo tuvimos tiempo para 84 hicimos 84 ese día los 3 doctores que habían sido entrenados estaban allá y bueno eso es lo que más o menos estamos haciendo este año la idea es la idea el plan ahora es cómo ser lo más algo sostenible y estamos trabajando vamos a trabajar entre Michelle Labreck en Montreal y en Canadá los doctores de Canadá para ver si pueden apoyar el esfuerzo en Haití y para ver si este año llegamos a hacer otros 100 vasectomías no solo no para el día sino en el mes de noviembre para ir creando una campaña para mantenerlo y eso más o menos lo que estamos haciendo la idea es que en un sitio donde seguro dijeron que era imposible de hacer vasectomías que nadie aceptaría al final del día en Haití hemos visto que no es cierto y estamos siguiendo ese programa y la idea es ampliarlo y eso es todo yo sé que Johnny hubiera querido presentarlo y lo haría bien pero en español y todo es complicado ok ok muy bien puede pasar y creo que Karina está aquí ahora no sé si quieres terminar con los slides que habían de yo creo que no creo que ya son lo mismo es que se confundieron ok es que hemos puesto doble bien pero está bien entonces ahora vamos a pasar a los slides de Karina a ver Karina tu micrófono está abierto y te voy a presentar Ana Karina de la Vega directora general de DKT México profesional en mercadeo con título de MBA con experiencia en mercadeo social comercial y planeación estratégica Karina de la Vega ha trabajado por más de 20 años en el sector de salud en México Centroamérica Colombia Venezuela y el Caribe ha colaborado en el diseño y lanzamiento de diferentes programas a nivel público y privado capacitaciones para las campañas de vacunación universal y el uso de incineradores de jeringa en áreas rurales actualmente Ana Karina es la directora general de DKT México bienvenida y adelante qué tal buenos días a todos si me escuchan se te escucha muy bien gracias perfecto bueno muchas gracias también aquí feliz de tener esta participación como bien mencionas uno de los objetivos principales que tiene DKT México y que hemos venido trabajando con John ya de un ratito de tiempo es justamente esta parte que dentro del objetivo que es promover la planificación familiar y dar a conocer opciones de métodos anticonceptivos tanto de corto largo plazo y definitivos pues bueno hemos tenido resultados realmente muy buenos desde que en el año 2017 quedé la mano con John hicimos aquí en México el World Aspectomy Day que fue realmente una sorpresa fue todo un fenómeno realmente no esperábamos contar con la respuesta de los hombres tan positiva y tan demandada para este este servicio que bien o mal aquí en México es parte de nuestros programas de salud a nivel gobierno y que ofrecen de forma gratuita pero algo que descubrimos vaya con con esta campaña fue que brindar acceso a estos usuarios a estos hombres responsables que me da mucho gusto mencionar que la mayoría de ellos se suman verdad al compromiso que tienen de ser padres responsables que quieren o están ya satisfechos con los hijos que tienen y se suman a esta solidaridad con la mujer y que no sea solamente la mujer la que tenga la decisión para tener o no hijos no siempre promoviendo que es una decisión de dos este evento como pueden ver aquí algunos datos del World Aspectomy Day que tuvimos en 2017 fue prácticamente una campaña bastante llamativa con un luchador que se logró convencer para que se hiciera la vasectomía y pues bueno de repente en México tenemos ese problema bueno bueno adelante Karina adelante ya sí bueno comentaba que aquí en México de repente tenemos el problema de que los hombres no son participativos en este tema y es algo muy representativo de México la lucha libre entonces fue algo que causó mucho revuelo en ese año y aquí algunos datos de las personas que se alcanzaron en redes sociales que fue alrededor de un millón y medio de personas entre 400 y posteriormente el dato de 500 hombres que deseaban realizarse el procedimiento y que buscaban obviamente el servicio ¿no? el día que estuvimos en el monumento a la revolución que fue el 19 de noviembre se realizaron ese día 119 vasectomías en la unidad móvil unidad móvil que prestaba los servicios con los médicos vasectomistas y que pues bueno fueron repito resultados bastante impresionantes y que nos han motivado a impulsar este tipo de proyectos y sobre todo dar ese énfasis al hombre también como parte de decisor fundamental en el tema de planificación actualmente me gustaría comentar que de las cosas que nosotros hacemos aquí en México justamente para darle seguimiento a todo estos servicios pues bueno es ahora lo que nosotros ya llevamos desde julio del año pasado que es la unidad móvil que llamamos Ruta 69 de DGT que es una unidad móvil que tiene como finalidad ofrecer servicios de anticoncepción y servicios de vasectomía para los hombres es una unidad móvil que tiene los consultorios y que va a lugares digamos a zonas populares donde la población pudiese estar interesada ahí estamos llegando a dar información consejería los servicios y los precios y la difusión que nosotros hacemos de esta campaña pues obviamente es masivo es a través de redes sociales tratamos de estar desde perifoneos en la calle dando volantes tenemos un equipo de consejería que sale y habla sobre los beneficios de anticoncepción y de vasectomía entonces como pueden ver por aquí nosotros tenemos esta campaña que para DECAT es muy importante ya que es posible gracias a que la venta de los condones prudentes la ganancia que se genera la podemos reinvertir para poder continuar con estos proyectos y con especial énfasis en el tema de vasectomía que como mencionaba ha sido o ha tenido gran impacto aquí vemos algunas imágenes por ahí de cómo funciona este servicio la consejería que se les da a los usuarios hago un par de testimonios creo que no se corren los videos pero bueno al final la experiencia es satisfactoria los usuarios bien o mal tanto hombres y mujeres comentan que el permitirles el acceso a estos medios a estos servicios para ellos es más fácil y les permite inclusive aclarar muchas de las dudas que ellos pudiesen este tener ¿no? me parece que están reproduciendo un videíto sí perdón se cerró lo lamento mucho espérate un segundo no no pasó nada lo lamento tanto estaban abiertos todos no igual digo si no se pueden abrir no hay ningún problema eran algunos ejemplos de cómo estamos cómo los montamos cómo cómo trabajamos cuáles son como los procesos o los servicios que le brindamos a todo tipo de usuarios de todas las edades ¿no? son módulos de atención con información con valoraciones médicas y ahí está y también era no hay problema yo les platico un poquito y el otro videíto es una chica dando el testimonio vaya de lo feliz y contenta que estaba de la atención porque llegaba ahora sí que era fácil el acceso para que ella pudiera revisar e informarse sobre métodos y comentarle inclusive a su pareja de los servicios que se ofrecen y que son muy accesibles otra de las cosas que estamos haciendo por acá en México es una alianza que acabamos de iniciar en el mes de febrero con la Fundación Grupo México y Ferromex que es un proyecto que ya tiene prácticamente cinco años andando pero este año se suma el proyecto o el servicio de DKT en cuestiones de planificación familiar y vasectomías a doctor vagón doctor vagón o el muy conocido aquí en México tren de la salud como bien lo dice es un tren que lleva servicios de salud gratuitos a la población por todo el sistema ferroviario entonces hace paradas en ciertos lugares muy vulnerables donde realmente a veces el servicio de salud no llega este año también hemos tenido muy buenos resultados en vasectomías nos han sorprendido los resultados y pues bueno tenemos ahí planes de trabajar con ellos para los cuatro puntos con los que quiero cerrar de lo que vamos a hacer para este año en el vuelo vasectomía y pues también comentar que a la par en Guatemala como parte de DKT en la parte de Centroamérica con Guatemala también se ha estado trabajando hacer o realizar vasectomías sin costo igual forma hacemos difusión a través de redes sociales tenemos por ahí el siguiente slide si me lo pueden pasar tenemos un equipo que también nos ayuda como parte de DKT a dar esta información aclarar dudas romper con mitos y pues bueno las vasectomías que se han realizado también en Guatemala nos han estado impulsando para continuar con este con este proyecto y tratar de potencializar los resultados en el siguiente por favor nada más son unos pequeños datos de lo que hoy llevamos trabajando en estos periodos de tiempo aquí en la Ciudad de México con Ruta 69 se han realizado un total de 715 vasectomías un promedio mensual más o menos de 55 en Guatemala el número a pesar de que es poquito tiempo el que se ha implementado van 40 vasectomías en Doctor Vagón desde que se inició el proyecto 92 vasectomías y pues bueno dándonos un gran total de 847 vasectomías que prácticamente en un lapso de un año nos parece un dato bastante prometedor y creo que todas las acciones y el énfasis que estamos poniendo en llevar esta información nos va a elevar estas cifras ahora 4 puntos importantes que son realmente las acciones que nosotros como DECAT y de la mano de John vamos a trabajar tenemos pensada hacer una ruta que vayan desde Monterrey hasta Tijuana con la intención de hacer una campaña que se llama vasectomías sin fronteras con la intención de dar este acceso a todas las personas no tanto en México sino aquellos migrantes que también tienen o están cruzando y que obviamente las condiciones por las que cruzan tienen que ver con un tema económico entonces buscamos realizar una campaña ruta de Monterrey a Tijuana vamos a hacer a la par la campaña en Guatemala para poder aumentar las vasectomías una conferencia de prensa para poder dar a conocer esta campaña que se va a realizar de Monterrey a Tijuana y estamos en próximas negociaciones con el tren de la salud con quien platicamos para ver la posibilidad de que se sume a esta campaña y pueda alojarse en algunos puntos de las vías de Ferromex para poder sumarse al servicio de vasectomía esto a la par de la unidad móvil que estará haciendo su recorrido para poder llegar a la frontera de Tijuana y realizar las vasectomías y pues prácticamente esos son los cuatro puntos que DECATE estará haciendo para este año con el día de la vasectomía Muchísimas gracias Karina por esta presentación muchas felicitaciones a México realmente ustedes son los líderes de de estas actividades de el World Vasectomy Day o Día Mundial de la Vasectomía yo quisiera ahora darle la palabra a Jonathan Stack Jonathan es el cofundador del Día Mundial de la Vasectomía ha producido más de 50 documentales muchos de los cuales han sido sobre los conflictos más agudos del planeta su trabajo fue reconocido con dos nominaciones a premios Oscar y con el Sundance Grand Jury Prize entre sus producciones se incluyen los documentales The Farm Liberia Liberia Una Guerra Incivil o An Uncivil War y Iron Ladies of Liberia en su trabajo siempre buscó lo mejor de las personas incluso en las peores circunstancias haciendo un documental para la BBC de Londres sobre la población del planeta cubrió la historia de un médico que hacía vasectomía presenciando la manera en que los hombres superan sus miedos y se levantan para asumir la responsabilidad de sus hijos familias y nuestro futuro decidió reunir esos actos individuales de valentía en un movimiento colectivo por el bienestar de la sociedad el objetivo celebrar a los hombres responsables hoy siete años después con la participación de más de 50 países el día mundial de la vasectomía es el evento más grande de planificación familiar para hombres entonces Jonathan te doy la palabra y te pregunto ¿cómo hacemos para involucrarnos para involucrar a los países en el día mundial de la vasectomía? Bueno muchas gracias otra vez rápidamente yo creo que ya ves hay mucha gente haciendo muchas cosas ya ya somos un grupo grande pero vamos a ir aumentando si hay otros ustedes ahí conozco en otros países o que quieren participar mándenos pónganse en contacto con nosotros se ve que nosotros vamos a crear más materiales audiovisuales que estamos comenzando ahora pero más fuerte en agosto en septiembre y ese material queremos compartir va a haber un equipo de como un press kit electrónico donde podemos mandar todos los materiales el logo cualquier cosa que podemos hacer para apoyarles nosotros también estamos planeando unas visitas a varios países en Guatemala queremos ir a Ecuador a Brasil a Bolivia a Panamá queremos ir ahí apoyándolos creando todo lo que podemos hacer para que este año sea lo más grande yo creo que les dejo con una cosa que hemos visto que Latinoamérica está moviendo hay cambios increíbles en esta región del mundo en parte es porque ya no hay nivel de ayuda financiera ayuda como de USAID que ha habido antes que tenemos que ser creativos y incluir a los hombres en este proceso es eso es como el desafío para nosotros y como digo no solo para aumentar los números de vasectomías sino mejorar la calidad de las vidas de los hombres y todo que estamos queriendo hacer todos nosotros al final quiero agradecerle otra vez a Milka y que por favor de repente Milka no sé si puede pero tenemos un video que va a ser el primer video que hicimos este año para anunciar el día mundial de la vasectomía en Colombia no sé si eso es posible un minuto un segundito acá en la parte de preguntas tenemos varios comentarios de Francisco Rafael Morales Magaña felicitando y saludando desde México también tenemos comentarios de John Townsend que es el presidente de nuestra coalición para insumos de salud reproductiva en donde dice que el webinar le ha parecido excelente y tenemos de José Luis Alfaro de Si es Bolivia diciendo que si es Bolivia está comprometido en la iniciativa del World Vasectomy Day Jonathan yo no sé dónde es que puede estar el video tú me lo has enviado pero no se preocupa ya lo mandamos ayer pero no no se preocupe ¿video de ustedes hay? si espera ¿do I have it? de repente yo lo muestro si tú lo tienes yo te puedo dar la posibilidad de que muestres tu pantalla ¿hay otras preguntas que alguien tiene preguntas? no he visto más preguntas Jonathan ok muy bien entonces lo que lo que sugiero es que si si pasamos el video si encontramos cómo ponerlo terminamos con esto y agradecemos a todos ustedes estaremos en contacto en las próximas semanas y meses que sepa que es el este año va a ser el 18 al 22 de noviembre con el evento global el 22 es un viernes estamos como ya ha dicho Michelle y Marta estamos programando la idea de crear un centro de excelencia donde habrá la posibilidad de que vayan doctores de todo el mundo para aprender a hacer vasectomía es algo que ya no existe en todo el planeta donde para hacer comenzar a ser capacitados y bueno vamos a seguir adelante agradecemos a todos ustedes por por participar en este webinar y muchas gracias a todos ok puedes presentar el video cuando quieras Jonathan ok un minuto más dice que es un minuto más porque no sé si estamos buscándolo disculpa ya ha sido hemos pasado la hora pero no sé Michelle Michelle ha sido no sé si lo que también quiero decir que vamos a venir hay doctores siempre dispuestos hay una cosa hay doctores que siempre vienen a World of the Sexy y va a haber cinco o seis este año que llegan a Colombia vienen para intercambiar experiencia también para apoyar en el evento y para que refleja el internacionalismo otra vez como digo este tema este año ya como he escuchado vasectomía en Venezuela y Colombia entre México la frontera de Estados Unidos y Guatemala y también crear un programa entre Canadá y Haití esas son nuestras ideas este año un poquito es para estamos viendo que los hombres positivos tenemos mucho más en común que lo que queremos ahora le voy a pasar el video si quiere compartir la pantalla Mirka se lo paso si tú puedes presentarlo en tu pantalla Jonathan ok aquí voy pon show my screen haz clic en show my screen ok vamos a hacerlo show my screen arriba en la parte alta donde está show my screen en la parte alta sobre tu nombre dice show my screen ok 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 vamos a ver es una flechita show my screen ya todavía no se ve es una flechita que dice show my screen arriba arriba pero ya antes no bueno tiene que poner show my screen no se si no lo ve ok bueno no lo ve no vemos ninguna cosa que te te show dice show y abajo dice screen show show bueno a ver de nuevo ahora lo pueden ver ya ya lo vemos ya ok ya lo vemos ok bueno muchas gracias a todos terminamos con la película y hasta pronto a todos aquí va gracias 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 a todos gracias a los panelistas gracias saludos muchos saludos nos vemos pronto gracias a todos ¡Gracias!